Técnicos de parques y jardines instalaban esta mañana el nuevo árbol que desde hoy ya corona la rotonda de acceso a la barriada del Saladillo. Se trata de un olivo monumental, una especie que nace en una sierra de Italia y que tiene la particularidad de su gran tamaño. En concreto se trata de un ejemplar de 11 metros de altura que ha sido adquirido por el Ayuntamiento para embellecer esta rotonda, situada en la confluencia entre la carretera de Cádiz, la calle Federico García Lorca y la ronda Paco de Lucía. Una vez instalado el trabajo finalizará con la ornamentación que tendrá este rincón de la ciudad. Va a llevar un embellecimiento muy parecido a lo que es la rotonda que hemos dicho de la zona norte, con su iluminación y ahora con un recrecido de tierra, como estáis viendo la plantación que se está haciendo, que está asentado sobre tierra y ahora se irá recreciendo y prácticamente pues va a llevar, pues como digo, esa decoración ornamental de planta de Porte Bajo parecida a la de la ceiba. Esta actuación viene a completar la programación que el Ayuntamiento ha diseñado para la ornamentación de distintas rotondas de Alqueciras, una planificación que comenzó en la barriada de San José Artesano. Se hizo la de la ceiba, la rotonda de la ceiba, la entrada norte, se hicieron las dos rotondas gemelas en San José Artesano y como queríamos hacer una actuación en la zona sur de la ciudad, en un sitio emblemático, en la primera rotonda que nos encontramos por la entrada sur, en lo que es el casco ya de la ciudad y queríamos que, bueno, también estuviera aquí representada. El responsable municipal de Parques y Jardines ha destacado la importancia de contar con un elemento ornamental como este, en una rotonda que sirve de bienvenida a las personas que entren en la ciudad por la zona sur y que corona la disposición de palmeras por toda la prolongación de la carretera de Cádiz.